Bueno, de la PCR han salido diferentes variables, diferentes formas, pero todas se basan en la forma de trabajar en la PCR normal, ¿verdad? Tenemos algunas aquí que van a estudiar ustedes. La PCR sencilla, la PCR anulada, la PCR, la RT-PCR, la PCR múltiple, la RNA-PCR, la PCR-MSP de respiración, la PCR digital y la PCR, la secuenciación y la pirámide de concesión, que es lo último que se usa actualmente. Esto es lo más avanzado que hay. ¿Cuál? La trase de concesión y la pirámide de concesión. Así es. Digamos. ¿Cuál es la PCR sencilla, niños? ¿Cuál es la PCR sencilla? La tradicional. ¿Cuál es la PCR sencilla? ¿Cuál es la PCR tradicional? La que ya ustedes vieron. La que es un solo primer, la que produce la desnaturación, la irrigación, la elongación, no lo he estudiado, ¿ah? ¿Cuál es la PCR sencilla? Entonces, esa es la PCR. La primera es la PCR sencilla. Sigamos. ¿Eso no? Eso no. ¿Ok? Sigue. Ok, quedate un ratito ahí. Ahí tengo una cámara de electroporesis con sus electrodos positivos y sus electrodos negativos. Ustedes ven los moldes y ven las famosas peinetas y la fuente de poder. Casi, casi, casi me quedan bienes ni que los dibujo. Sigamos. Ok, esta es la otra. Vamos, la PCR enidada. ¿Cuál es la diferencia de una PCR tradicional, normal, a una PCR enidada? Es que la PCR enidada utiliza dos juegos del primer. Acuérdense que la PCR normal no usábamos un juego que era de dos. Aquí usamos dos juegos. Entonces, ¿cómo se utiliza el primer juego? En el primer juego, que ustedes ven, F1, R1, ellos van a amplificar una región grande de secuencia. Y una vez que ya ha amplificado, perdón, una región extensa o grande, viene el segundo juego del primer y va a amplificar una región más específica. ¿Ok? Por eso hay primer F2 y primer R2. Entonces, como este usa dos juegos del primer, va a ser una PCR más específica y va a aumentar su sensibilidad. Ahí, en la parte de este, ya dice la reacción 1. ¿Qué hacen los primer 1? Los primers son externos para amplificación de una secuencia extensa, como yo les dije. Y los primers internos, para una amplificación de la región, es específica. ¿Verdad? Digamos. Aquí hay otro tipo de PCR, la llamada RT-PCR. ¿Qué significa RT-PCR? La reacción cadena de la polimerasa, transcriptasa. Reversa. 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 PCR, ¿qué significa el niño? En tu colera, mi, pues yo sé. La reacción cadena de la polimerasa, y la RT es la transcriptasa, inversa. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre una RT-PCR, una NEST-PCR, y la PCR tradicional? Háganse semefanzas y diferencias, porque eso es lo que yo no tomo, semefanzas y diferencias. De todo lo que voy a explicar, la RT es la única, es la única que trabaja con ARN. N, la otra con que trabaja dentro, la N, la N, la RT, ¿y por qué? Porque puede ser que se trabaja con un pie encima, con retrasa, y la reversa, con retrasa. Aquí tenemos el primer dibujito, la línea verde, que dice el rey del mensajero. ¿Cómo yo reconozco que es un rey del mensajero? Porque tiene una cola de poliadenina, ¿ok? ¿Se ve la línea verde? Con una cola de poliadenina. Entonces, yo no puedo trabajar con ARN mensajero, yo no puedo hacer una PCR con ARN mensajero. Yo lo tengo que transformar en ADN complementario, para poderlo trabajar con una PCR normal. Entonces, ¿cómo lo transformo? Primero, coloco un primer de poliadenina, que está en lila, y se van a unir las poliadeninas a quién? A la cola de poliadenina. Una vez que está unir el primer, viene de encima la transitaza... Reverse. Reverse, y se va a colocar en el tres prima del primer. ¿Y qué va a ser la transitaza reverse? A coger el tránsito y la forma en la cadena. Un ADN... Complementario. Complementario. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar con ARN mensajero? Desaparece. El ADN mensajero va a ser degradado o hidrolisado por quién? Con la transitaza reverse. Y ya se va a encargar de hidrolisar. O sea que solo me quiero con el ADN complementario. A este le voy a agregar un primer normal y voy a agregar ya que encima, ya no es el tránsito sin cabeza, sino... La TAC poliadenina, que me va a poliadenina, que me va a poliadenina, una nueva cadena de ADN, y una vez viniendo las dos, ya que hago una PCR normal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la característica principal del ART-PCR? Que trabaja con ARN. Que trabaja con ARN mensajero. ¿Pero se puede traer una PCR con ARN mensajero? No. ¿Hay que transformarlo al ADN? Complementario. Complementario. ¿Ok? Esos son los pasos. Digamos. A ver, ¿quién explica eso? ¿Quién explica eso? ¿Quién sale a explicarlo? Nadie. Porque está la... Porque está la polla, nadie. A ver, ¿sale? A ver, salga. A ver, salga. A ver, salga. ¿Te quieres explicarlo? ¿Y si le quiero la cámara? ¿Va? ¿Abrilla o no? Es que no tengo el... ¿Es como un T? La puntera. A ver, presta el punto de la forma. ¿Va? 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 En el primer paso vamos a tener una cadena de ADN mensajero que en su final va a tener una cola de poliadenina. A esta cola de poliadenina vamos a ponerle una cadena de poli-dimina. ¿Qué significa óligo de T? Es una... ¿Qué eran los óligos? ¿Cómo están llamando los óligos? Los cálculos. Los cálculos. Los cálculos. Los cálculos. Los cálculos. Si, eso yo voy a preguntar. Ya. A la cadena de ADN mensajero, vamos a ponerle una enzima que va a ser la transcristasa reversa. Esta lo que va a hacer es copiar la cadena del ARN mensajero y va a formar una nueva. ¿No la copiaron? ¿Usted te dirá? ¿La revierta? La complementa. La complementa. La complementa la cadena del ARN mensajero. Ya. El tercer paso, vamos a tener que la transcriptasa reverse va a hidrolizar. Va a hidrolizar la cadena original del ARN mensajero. ¿Qué es la cadena del ARN? Complementario. Complementario. Ajá, sí. Solo queda el ARN complementario. Y finalmente, este se va a formar la cadena del ARN. ¿El ARN complementario tiene ahí lo trabaja? Con el TAC polimerasa. Ahí se trabaja con una reserra normal, con un TAC polimerasa, con los primer normales y con la desnaturalización, irrigación y elongaciones normales. ¿Ok? ¿Cuál es la PCR múltiple? Correa. Correa. Ok, ya tienes una lesión buena, Correa. Sigamos. ¿Cuál es la PCR múltiple? La diferencia de la PCR múltiple con la RD, la PCR mirada, la PCR sencilla, es que esta PCR no solo trabaja con uno o dos o tres huevos del primer. Se van a ver con mucho. Se van a ver con cuatro y hasta seis huevos del primer. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Se trabaja con muchos huevos del primer al mismo tiempo. Por lo tanto, nos va a amplificar o dar diferentes enfermedades en una sola amplificación. Ahí, por ejemplo, ahí vemos una multiplex PCR que está viendo una translocación en una enfermedad infantil. ¿Puede seguir, por favor? Ella ha identificado cuatro genes. ¿Si ven? En una sola reacción, ella ha identificado cuatro genes. ¿Por qué identificó cuatro genes? Porque son, en este caso, cuatro juegos del primer. Ok. Hasta último, habíamos visto solo dos juegos del primer. Sigamos. La PCR larga. La PCR larga, ¿cuál es la diferencia de la PCR larga? A la puerta de la PCR, a la PCR, a la PCR, a la PCR, a la PCR. Se copió el libro. ¿Qué es lo que está en el libro? Ya está en el libro, ¿qué es lo que es? Es la que me atributo a los fragmentos más largos, por ejemplo.